La noticia sobre el asesinato de una reportera y un camarógrafo en plena transmisión en vivo ha dado la vuelta al mundo. Mientras las muertes a periodistas en México se presumen a causa del crimen organizado y la corrupción, en Estados Unidos pueden ser a causa de un ciudadano cualquiera e incluso un compañero de trabajo. Alison Parker y Adam Ward fueron las últimas víctimas del que llamaron un hecho sin precedentes. Esto por mostrar al público totalmente en vivo los riesgos a los que se enfrenta un sector dedicado al periodismo. No hemos visto algo parecido nunca y nunca en vivo, nunca frente de una cámara, nunca mientras que un público muy amplio está mirando exactamente lo que está pasando. En Estados Unidos un 60% de las muertes y agresiones a periodistas están vinculadas al crimen común. Don Schaffer, director actual de Canal 6 en el condado de San Diego, relató su impresión al ver que el asesino de estos periodistas en Virginia era el mismo que hace años había despedido en Florida a causa de mal comportamiento y una actitud difícil. Él se fue más o menos desesperado y más difícil de trabajar, donde muy pronto los fotógrafos no querían salir con él. Ellos decían, ¿sabes? Tienen un pequeño staff como tú, ellos no querían, no me asignan a ir a salir con él. Y se fue más o menos y más, él se fue en la cara de la gente, él se fue, ¿sabes? No hubo ninguna confrontación o algo así, pero se fue tan distracción y se fue un problema para nosotros que finalmente, el general manager y yo, después de reunirnos con él y con las personas de la H.R., finalmente tuvimos que dejarlo. Hoy el uso de armas en Estados Unidos, que supera los 300 millones de unidades para un total de 320 millones de ciudadanos, no solo preocupa al gobierno de Estados Unidos, sino la posibilidad de que más criminales ataquen y utilicen la tecnología para videograbarse y las redes sociales para difundir este crimen como trofeo. No hemos sido capaces de imponer el sentido común, medidas de seguridad para el uso de armas que podrían salvar vidas. Ya estamos enfrentando esta nueva tendencia en la era de medios sociales y realmente es preocupante. Hoy directores de noticias como Don dicen reconocer aún más la labor de millones de periodistas, muchos de ellos expuestos a la muerte en un 20% de los casos a causa de la corrupción, en un 40% a problemas culturales y políticos, trabajadores que como Allison y Adam buscaban informar con libertad para una comunidad ansiosa por más información. Con imágenes de Andrés Serrano, Noticieros Televisa, Marine Zavala.